¡Suscríbete al canal! ...Hidalgo por la salud de Sebastián Villa, por la salud del Santo Padre Papa Francisco, al Señor de Somaló por la salud de toda la familia Gerón Morales, Virgen del Valle, al Señor de Somaló en carga María Márquez, al Señor de Somaló, Virgen de Luján, por la familia Olarte y Lara, en petición al Señor de Somaló por la salud de María Tarifa, salud y trabajo de la familia. He querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti y al fin te encontré en mi camino, en la misma red que yo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias a los que上面 los conmemoros transmitirán las casitas en su nombre. Gracias a nuestros amigos. ¡Viva el Señor de Subaláos! Flatamente comenzamos a avanzar con esta procesión y dolor de los conmemoros del Señor. Que no deje de que el Señor deshumanado ¡Viva el Señor deshumanado! ¡Al cuero por suelo! Saludemos el paso de nuestro rector En busca de nuestro amor En el rito yo soy Gracias Jesús 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 Amén, Dios, y la tuya luz de Dios, aquí te salvo yo, continúo en el corazón, nuestro bendante, nuestro corazón, ponemos a los pies nuestras esperanzas, nuestros dolores, juntamente con nuestras alegrías, Señor, de su malado, y de los que nos piernas, y los protestas, y los guías, y los orgullos, saludamos el paso de nuestro Señor, saludemos el paso de nuestro Señor, y con su amor, el amor de todos nuestros pueblos, gracias, Señor, y con su amor, 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 saludemos al Señor, que pasa, saludemos al Señor, que nos bendice, saludemos al Señor, que nos sabe, que nos salva, escucha mi oración, en el vino de hoy, en el agua, Jesús, para seguir nadie en el agua, así que es tono, gracias, Señor, de su malado. Oye, eso quiere decir a los amigas que están cansados que se han lean o nos World, venimos al piso, народ y su malado. Por mi fuerza, por mi fuerza, por mi fuerza. Por mi fuerza, por mi fuerza, por mi fuerza. Por mi fuerza, por mi fuerza, por mi fuerza, por mi fuerza. Por mi fuerza, por mi fuerza, por mi fuerza. Por mi fuerza, por mi fuerza. Mi corazón no me cae Levantamos nuestros pañuelos para recibir la imagen de nuestro señor de Sumalao en este día de fiesta, este día de alegría este día es que nuestro señor nos permitió en este lindo día hemos llegado a su santuario seguramente perivinando en distintos lugares a dar gracias a traer nuestras peticiones por nosotros, por nuestros seres queridos cuantas alegrías, cuantas angustias, cuantos dolores ponemos nuestros pibes de nuestro señor de Sumalao Quiere sentarlo un ratito, es gratis para subirlo ahora, con la compañía de Guayaquil Gracias por ver el video.